presentamos gestión de riesgo de la humedad neutra en el municipio de soacha sean bienvenidos el humedad neutra es una zona donde el agua es el principal factor que controla el ambiente y es regulada junto a otros factores climáticos y la constante interrelación con los seres vivos que la habitan el humedad neutra se encuentra ubicado a tan solo 800 metros del parque principal del municipio y cuenta con rutas de transporte público hasta el sitio el humedad neutra es un ecosistema que fue declarado reserva hídrica en el plan de manejo ambiental según la corporación autónoma regional car y es un área protegida del municipio por el gobierno municipal de soacha sin embargo al hacer un recorrido por el sendero del cuerpo hídrico se observa claramente afectaciones por la construcción de conjuntos residenciales y viviendas cercanas la contaminación de desechos sólidos como rellenos ilegales y aguas residuales producto de conexiones incorrectas en hogares araños hay que considerar que la humedad no es absente de otros riesgos naturales es decir fenómenos naturales y riesgos antropogénicos es un producto de actividades humanas esto afecta considerablemente el humedad y genera un alto impacto ambiental y socioeconómico que repercute en todo el medio ambiente del país por cuenta de las altas temperaturas el humedad también es afectado debido al cambio climático la autoridad ambiental ha registrado altas temperaturas reduciendo la capacidad hídrica del humedad y esto repercute en la disminución de la densidad de aves endémicas migratorias y otras especies como mamíferos anfibios reptiles e insectos el cuerpo hídrico también tiene un problema de inseguridad mientras se termina toda la fase de cercado es imposible el control de las personas que ingresen allí consumidores de sustancias psicoactivas atracadores y cierta parte de la comunidad que utiliza este espacio como foco de inseguridad incendiarios o pirómanos con el ánimo de destruir la vegetación otros en su afán de conseguir un lugar donde alojarse y pasar la noche hacen fogatas improvisadas que terminan mal apagadas o fuera de control y otros irresponsables como deshacerse basuras en el humedad y fumadores que arrojan fósforos o colillas de cigarrillos el humedad cuenta con un equipo de vigilancia que se turna en un periodo de 12 horas que están pendientes de las posibles afectaciones en términos ambientales sin embargo son 30 hectáreas de área es decir 5 kilómetros de ronda y es difícil el control de toda la zona implantar un sistema de gestión de riesgo en el humedad neutra permitirá tomar acciones oportunas para situaciones complejas que se puedan presentar dentro del ecosistema las amenazas y la vulnerabilidad serán el eje central de la gestión de riesgo ya que por medio de estas condiciones podemos identificar la probabilidad de peligro en diferentes puntos geográficos de la humedad dentro de un tiempo específico a continuación veremos algunos cortos vídeos de técnicas de observación y recolección de datos en el humedad desde transectos hasta muestras de ph en diferentes sectores del cuerpo hídrico vamos a verlos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.